¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me gusta tanto averiguar con los tipos de ciclones porque me da más miedo ¡Suscríbete al canal! 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 Llegó una tormenta de mis amores de muchos truenos, relámpagos y fue algo entrevercedor, mis amores, algo fuerte. Ahí estaban mis hijos, tranquilitos, sentados. Los senté ahí en el otomán porque se llevaron la luz. Cuando comienza a tronar así y comienza a relampaguear y cosas, se llevan la luz. Y estábamos a oscuras, pero nos tuvimos que quedar ahí tranquilitos, mis amores. Se puso oscuro como si estuviera de noche, pero estaba tempranito. Y esa tormenta duró, mis amores, como tres horas, relampagueando y tronando fuerte. Pero no estaba lloviendo de mucha agua, sino todo era trueno, relámpago y cayendo trueno. Un estrueno. Cuando hay tantos truenos tan fuertes y relámpagos y atarrayos, mis amores, no se puede estar conectando teléfono, el televisor, no se puede estar conectando radio, televisor, teléfono a la toma corriente. Por eso se llevan la luz, porque eso jala, mis amores. Y no se puede estar bañando en el patio, ni bregando cerca de alambre, ni nada de eso. Porque eso es bien peligroso, mis amores. Cuando esos relámpagos y truenos están cayendo, puede venir un rayo también detrás de eso. Y cuando esos rayos caen, no se sabe dónde van a caer. Ellos no avisan dónde van a caer. Por lo tanto, uno tiene que estar tranquilo en su casa. Tranquilito, asustado, pero tranquilo. Y vivo, porque miren, hay mucha historia de rayos, mis amores. Y hay que cuidarse. Yo siempre me he preguntado, mis amores, ¿por qué la mata de coco jala muchos rayos? ¿Por qué siempre los rayos le gustan caer en la mata de coco? Y cuando un rayo cae en una mata de coco, mis amores, esa descarga hace que la mata se seque. Bota todas las hojas. Cuando ustedes ven que una mata de coco tiene las hojas para abajo, como guindando para abajo, todas están para abajo. Y arriba está como así, como seca. Y todas las hojas que están hacia abajo, seca también. Eso fue que le cayó un rayo, mis amores. La mata de coco jala rayos. Por eso, miren, muchas personas no siembran mata de coco cerca de la casa. Por las tormentas y eso, y los relampos y eso. Porque es algo extraño, porque Dios es el único que sabe las cosas que hace en el mundo. Y hay cosas que uno no entiende, pero es algo extraño. Dios, está encendido ahí arriba. Estará limpiando, Dios. Oiga. Dios, está limpiando la casa. Moviéndolo otra vez. Yuli, ven. A eso no le vas a ti. Mis amores, miren qué linda está mi planta. El día después de la tormenta, después de que ha habido tanta agua. Miren qué linda se me puso mi mata. Estas matas tienden a acabarse como que se van secando. Las hojas se van secando y van como poniéndose secas. Pero luego, yo lo que hice fue que la podé. Y como yo sé que ellas son así, yo le podé todas las hojas que estaban secas. Y luego, entonces, le he estado echando agua y ellas van creciendo otra vez con las hojas así como brillantes, verdecitas. Y echan esas flores tan bellas. Esta es la primera vez que ellas echan tantas flores. Porque esa agua le cayó, mis amores. Y ellas sintieron como, no sé, porque había una sequía tan grande. Que no basta con uno echarle agua así que con un vasito y eso. No, ellas necesitaban ese aguacero. Bien preciosa, mi matica. La amiga mía tiene rosada. Yo quiero que ella me dé rosada para yo sembrar también. Estas plantas son como cepitas. Como son las mismas, las del dinero, que también son cepas. Ustedes pueden coger de esas cepitas y las pueden transplantar. Eso fue lo que yo hice. Yo la tenía en un tarrito más pequeño y cogí cepas y las fui transplantando en cada distancia. Y lo que hicieron, mis amores, que ahora se han puesto así bastante. El tarro se ha llenado. Pero eso es porque tiene muchas cepas y usted las trasplanta. Igual de las amioculcas, que llaman las de enero. Esas son cepas también que se pueden cortar y las se pueden dividir. Y usted las va trasplantando en tarro y así tiene varias plantas de esas. Y son bien bonitas. Me encantan. Espero que les haya gustado el video, mis amores. Lo hayan disfrutado hasta el final. Espero que no se hayan aburrido y también espero que estén bien, mis amores. Bendiciones. Y espero que te hayas suscrito al canal y que me regalen un like. Y nada, mis amores, lo dejo viendo el video y que la pasen bien. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!